Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La delegada de las armas, Raquel Ceja, nos comenta acerca de las castraciones de caninos y felinos que se llevó a cabo en los últimos días. Se realizaron las castraciones en el centro comunitario. ¿Quién concurrió a hacer el trabajo? La doctora veterinaria, Sabrina Elizondo, y el personal que colabora con ella, el veterinario Luis. ¿Y se prestó mucha gente a colaborar? ¿Trajeron su mascota? Exactamente, sí. Concurrieron tanto mascotas, perros como gatos. El doctor Manuel Arevalo, director del Hospital Municipal, nos comenta acerca de las capacitaciones del personal perteneciente al área de hemoterapia. Quería anunciarles que el hospital está teniendo contactos y coordinaciones con el INCUCAI a través de la doctora Calapodis, quien es la directora del registro de donantes de médula ósea. El hospital, por iniciativa de nuestras técnicas hemoterapias, ha comenzado a capacitar a una de las técnicas, a la señora Cristina Brown, quien estuvo en Mar del Plata, capacitándose en todo lo relacionado a lo administrativo y a lo técnico, para que nuestro hospital después ingrese a una lista de donantes de médula ósea. ¿Qué significa? Que nosotros podamos captar, a la vez que captamos donantes de sangre, que los hay, por supuesto, que son donantes solidarios y voluntarios, nosotros podamos también tener el consentimiento de parte de ellos, previa información, por supuesto, de que sean también donantes de médula ósea. Porque significa que parte de la sangre que se le saca a los donantes, también pueda ir a ser analizada, también a Mar del Plata, al Centro Regional de Hemoterapia, y luego a Buenos Aires, en el INCUCAI, para ver si están actos para ser donantes de médula ósea. En el INCUCAI lo que se realiza con esa pequeña muestra de sangre es un análisis del código genético, para ver si hay compatibilidad con algunos pacientes que están esperando precisamente la donación de médula ósea. Es importante aclarar que hay pacientes con algunas enfermedades hematológicas, como pueden ser pacientes con leucemia, pacientes con linfoma, pacientes con anemia plástica, pacientes con errores metabólicos o déficits inmunitarios que necesitan el tratamiento con médula ósea. Y es muy difícil muchas veces que estos pacientes encuentren en el grupo familiar donantes compatibles. Por eso que después hay un registro de donantes, no solamente a nivel nacional en nuestro país, sino también a nivel internacional. Hay toda una red en conexión, precisamente tratando de informar la compatibilidad, si la muestra de médula ósea de un determinado donante es compatible con aquel receptor que está esperando, precisamente este elemento vital para salvar su vida. Y esto es importante, nosotros queremos hacer una campaña de información y de difusión, para que nuestra comuna sepa qué significa donar médula ósea. Porque ahí médula ósea, digamos, se trata de células progenitoras madres que están en este órgano, en la médula ósea, porque hay glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, que son importantes. Y que los pacientes, que yo dije con determinadas enfermedades, se encuentran muy enfermas, hay que eliminar esa célula de ese organismo y poner nueva sangre, precisamente de los donantes que sean compatibles con ese receptor. Por eso es que es importante que nosotros iniciemos estas campañas de difusión, para luego ser nuestro hospital, se transforme potencialmente ya en un centro receptor, digamos, de donantes de médula ósea, en coordinación con INCUCAI. Tercera edición de la Expo Miel Maipú, la exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 7 y 8 de mayo en el predio de La Rural, Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro. 7 y 8 de mayo en el predio de la Cuenca del Salado. La médica veterinaria Sabrina Elizondo invita a los vecinos de la comunidad a participar del primer encuentro de celíacos de Maipú en la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano. Estoy invitando a todos ustedes a una charla de celíacos, va a ser el primer encuentro de celíacos de Maipú. Se va a llevar a cabo el día 10 de mayo en las instalaciones de la sede de la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano, a las 15 horas. Este evento está organizado no solamente por Bromatología, sino también por la Secretaría de Acción Social. Vamos a tener la presencia de la doctora Daniela Celetín, que nos va a hablar sobre los aspectos clínicos de la enfermedad. La licenciada en nutrición Constanza Corti, que nos va a hablar sobre el manejo nutricional del paciente celíaco. Y la Asociación Celíaca Argentina, de la filial Malro de Plata, que van a venir también a hablarnos sobre esta enfermedad. Además, vamos a tener degustaciones de tortas y masitas aptos para celíacos. La idea de este primer encuentro, bueno, yo también soy celíaca, así que la idea de este primer encuentro es empezar a reunirnos los celíacos en Maipú y a partir de ahora poder decir, bueno, la cantidad exacta de personas celíacos que hay y todos los meses, una vez por mes, poder formar este grupo y reunirnos. Tenemos las instalaciones del centro de bromatología que cuenta con una cocina industrial y muy bien realizada para a partir de este primer encuentro empezar a juntarnos una vez al mes para realizar comidas, pastas, masitas, pizzas. Así que es muy importante que todos aquellos celíacos vengan o, bueno, familiares de ellos para empezar a organizarnos y formar este grupo tan importante. Y bueno, están invitados todas aquellas personas que sufren esta enfermedad y además a toda la comunidad de Maipú. Así que los esperamos, como les dije hoy, el día 10 de mayo a las 15 horas en la sede del barrio de la Sociedad de Fomento de Barrio Beirano. Muchas gracias. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. El médico veterinario Jorge Cerecida nos interioriza en los preparativos de una nueva edición de la Expo Miel Maipú. También nos comenta cómo se desarrollará el encuentro y quiénes participarán de él. Acá nos encontramos tratando de hacer el día previo a los preparativos de lo que es la Expo Miel 2016. Y, bueno, haciendo los últimos ajustes. Mañana temprano es la inauguración y es el armado de todos los estanques que vienen del interior. Bueno, invitamos a la gente a que concurra a esta Expo, ya que aparte de ver todo lo que es el mundo de la miel y todo lo que implica esto de la apicultura, va a haber también espectáculos musicales, de folclore, cantantes, va a haber también conjuntos de bailes folclóricos, o sea, lugares para poder almorzar y hacer un recreamiento de un lindo sábado y domingo acá en la Expo Miel. Bueno, la carpa principal, que todos los años la tenemos, es para que 31 expositores tengan su espacio para poder ofertar todos los insumos que son de la apicultura. Y también están los exportadores, en los cuales la gente puede establecer un vínculo comercial. Aparte de la parte, propiamente dicho, de la Expo Miel, está el galpón principal, que es donde están los artesanos, donde pueden expresar todo su trabajo del año y poder vender o mostrar a la gente de Maipú todo lo que se hace. Después hay cinco carpas más, que es lo que corresponde al espacio municipal, donde se muestra todo lo que se hace el trabajo durante el año. Además de eso, tenemos el salón comedor de la Feria de Asociación Rural, en el cual se va a hacer lo que es la parte de inauguración, la parte de jornadas técnicas y charlas técnicas para los apicultores, y en un espacio ahí dentro del mismo salón, lo que llamamos nosotros Ronda de Negocios. No es más que un espacio que esté la gente cómoda en la mesa o un sillón, para que los exportadores y los apicultores puedan establecer negocios, intercambiar conversaciones y llegar a buen puerto en cualquier tipo de trato comercial que quieran realizar. Además de eso, también para que la gente pueda comer cómodo y abrigado, porque estamos en mayo, hay una carpa que es para la parte de patio de comidas, donde va a haber asados, empanadas, todo tipo de ensaladas, y además también hay una parte donde es lo que vendría a ser el complemento de todo lo que es esto de gastronomía. Bueno, los esperamos a partir de mañana sábado, a las 9.30 se hace la inauguración, y vamos a permanecer abiertos hasta las 18 horas, sábado y domingo con el mismo horario, y con todo tipo de eventos como para que puedan pasar un fin de semana agradable y distinto. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Con la presentación de destacados artistas nacionales todo el año. ¡Nadie sabe de mí y yo soy parte de todos, nada cambiará! No te vayas hoy, necesito sentir tu calor, tu reír y tu voz, que se clava en mi pecho y en mi corazón. Ya que te puedo perdonar, o serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa capaz. Me abrazaría tu ilusión, para llorar en tu amor. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame. Bésame, bésame. Las luces de este pueblo te preguntan cómo he muerto, deciles que no sabes, que no sabes. Mi revólver, mi campera, mi hacha, mi trampera, mis viejos perros, mi prontuario. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.